Oscar Pellegrini es el director de operaciones de defensa civil y está en línea con nosotros. Solo Oscar, buen día. Buen día, Alanino. Buen día a todos los que dicen. Bueno, estamos a 2 centímetros 3 de llegar a la etapa de evacuación, Oscar, ¿no? 2. Ajá. Oscar... Hasta hace un rato, porque a las 6 de la mañana era 3, 8, creciendo. Ajá. ¿A qué hora se toman las mediciones, Oscar? Se están tomando 3 al día, a las 6 de la mañana, al mediodía y a la tarde, que es lo que informan, pero nosotros tenemos un informe continuo. Ajá. O sea, cada vez que baja, cada una hora y media, me pasan de prefectura, si no estoy ahí, es la altura que tienen en ese momento. Oscar, ¿se han cambiado las medidas que se venían tomando hasta el momento, teniendo en cuenta esta altura? ¿Qué es lo que han decidido, digamos, o que se va decidiendo en este caso sobre cómo se van dando las circunstancias? No, las medidas son las mismas. Las mismas que están montadas desde que entramos en el periodo de alerta y ya hace una semana desde que superamos los 3 metros que estamos con las mismas medidas. Ajá. Que serían las medidas que se utilizarían en la etapa de evacuación, ¿no es cierto? ¿Ha afectado un poco más esto? Sí, hay mucha mayor cantidad de agua, se está viendo. Hay lugares donde el agua ya se notó fuera de su causa a lo largo del camino de la costa. Ajá. Mucha agua que está del otro lado, que pasa por bajo las napas, que está del otro lado de la sanja, también se está notando. Sí, por ejemplo, lo que mencionábamos el otro día, lo que le sucede a la familia Marzoa, que de hecho el fin de semana tuvieron que ir a desagotarle la vivienda, ¿no? Sí, se hizo un trabajo el día sábado a la mañana con personal municipal y la retroexcavadora y luego concurrieron bomberos y le estuvieron desagotando y demás, pero bueno, no sé qué temperamento iban a evitar hoy ya la planta de obras porque el agua entra solamente de abajo y entro también del costado. Claro, es una filtración permanente, ¿no? Exacto, y cuanto más que vas, más agua entra. Claro. Oscar, ¿evacuados por el momento no hay? No, no hay evacuados por el momento. Sí hay auto evacuados de la gente de isla, no te puedo dar un número exacto, pero calculamos que es arriba de 100. Cerca de 100. Cerca de auto evacuados porque la gente es automáticamente, vamos tomando conocimiento a medida que vamos yendo por las distintas casas en los recorridos, las que están vacías son las que quedan solamente una o dos personas. Hay varios pobladores que ya han cambiado de margen y que han hecho en la zona ya, que saben que no va a tener problema, que han hecho su rebujo a resguardo, pero mirando sus cosas para evitar los robos normales que saben haber en este caso, ¿no es cierto? Tenemos ahí, por ejemplo, gente en la zona donde va el Club de Yates, ahí hay dos pobladores que supervisan tres o cuatro casas. Después tenemos ya para la parte baja, cerca del cero, gente que ya hizo sus alojamientos en las barrancas de este lado, en frente de donde tienen ellos, pero de este lado en alto en las barrancas del río. A los que se esté en poder mantener todo controlado. Bien. Oscar, de mi parte, lo último para preguntarte entonces, estamos ahí nomás a dos, tres centímetros de ingresar en esta etapa de evacuación. Digo, bueno, habrá que ver las alertas, cómo se van actualizando la altura durante la jornada de hoy y que el clima acompañe, ¿no? Sí, aparentemente nos acompañaría, el único problema que estamos teniendo fueron las grandes lluvias que hubo en la zona de la cuenca del Arrecife, es muchísimo el agua de caída, mucha agua también en la zona de Santa Fe, en la zona de Entre Ríos y de Corrientes, que eso es todo el agua que estamos recibiendo. Fíjate cómo se incrementó el agua desde el momento que Diamante, perdón, que Victoria, porque Diamante también está en alerta, por eso me equivocé, que Victoria entra en etapa de evacuación, lo rápido que ya hay, cómo se mantiene en niveles muy altos el río. Claro. Porque es lo que nos estaba haciendo, lo que siempre hablamos, ¿viste? Victoria nos va manteniendo el agua ahí, pero una vez que ya pasa el parámetro o el dique normal que realiza, cuando supera la defensa ya automáticamente el agua la tenemos acá. Oscar, buen día, Lourdes te habla, ¿cómo estás? Sí, buen día, Lourdes, buen día. Tengo una consulta, vos hace unos días habías referido de que se estaría presentando ahora este lunes el SAME Provincia, ¿verdad? Sí, sí, estamos esperando la confirmación, si ya están llegando o lo van a hacer mañana, es lo que estamos esperando ahora la confirmación. Ah, bien. Oscar. Sí, no te explicaba, debido a que para que lleguen tenemos que, es la guardia entrante, si el regreso es a las 8, si estaba todo completo el plantel para cubrir y no había ninguna demanda extra por algún problema puntual en provincia, se desplazaban, porque son varias unidades las que se desplazan, se desplazan en bloque ellos. Por más que participen dos personas o una unidad, te vienen la unidad y los vehículos de apoyo. Sí, sí. Bueno, esto va a ser importante para después poder durante el transcurso de la mañana ampliarlo con la llegada del SAME aquí a Varadero, a reforzar el trabajo que se está haciendo. Oscar, un abrazo, gracias como siempre. No, por favor, a tu sorda. Gracias, Oscar Pellegrin, el director de operaciones de defensa civil, 308 el río, esta mañana a una pareja muy corta de llegar a la etapa de evacuación. En un rato vamos a estar ahí en la zona de la costa a ver cómo está todo.